Telepacífico incrementó su rentabilidad de más de un 50% con esa buena noticia, la Junta Directiva de la Entidad entregó un completo balance de su gestión correspondiente al año 2015. Un balance muy positivo lo que ha arrojado esta Junta Directiva, donde pudimos mostrar los grandes resultados que ha tenido el canal, lo que ha corrido el año, hasta el mes de octubre. Tuvimos un incremento del 50% de nuestros ingresos con respecto al 2014 y con una proyección al mes de diciembre que nos permitirá superar las metas propuestas presupuesto del 2015. El presupuesto del canal regional presentó un positivo balance que muestra el buen momento por el que pasa la entidad. Hemos aprobado en el día de hoy una modificación al proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2016, toda vez que la Autoridad Nacional de Televisión le aprobó al canal recursos por más del 60% en relación con el año anterior. Es decir que Telepacífico este año, dada su buena producción, toda esa excelente producción que realizó durante este año, recibirá 8.600 millones de pesos. Y nosotros en la pasada Junta habíamos aprobado 5.500 millones, pues siendo un poco conservadores, pero en vista de esta excelente noticia, pues hemos hecho esta modificación. Telepacífico cuenta con los mejores equipos tecnológicos y un personal capacitado que le permite estar a la vanguardia de los canales regionales del país.